Bienvenidos a la Experiencia Buenopé Una tienda en donde obtienes en tus compras más ahorros, más variedad y más espacio Y muchas más ofertas Los elementos para hacer nuevas creaciones en repostería Y para consentir a los reyes del hogar Escoger el producto necesario para la ternurita de la casa Y lo mejor de todo es que puedes pagar en efectivo y con tarjeta Sin recargo y sin mínimo de compra Búscanos en la séptima avenida 4-28 Zona 3 de San Pedro Zacatepeque, Guatemala En horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8.30 de la noche Síguenos en Facebook y entérate de las diversas ofertas y promociones del mes ¡Gracias! ¡Gracias!